Tierra a la vista Si son de goma, no les pasa nada A los niños no les pasa nada A los niños no les pasa nada Aguanta el gancho Chau Aguanta lo del gancho Solo del gancho Mucha gente pregunta por el gancho Pero no lo tenemos Porque el ship data Desde el siglo XVI Y el gancho fue inventado en el siglo XVIII Así que Esta es la forma en que estiramos El gancho Y es llamado Pinzote En inglés es como Whipstaff Y es llamado Pinzote Porque uno de los otros capitanes Uno de los hermanos Pinzote diseñó Este es el cabestrante O cabestrante En inglés es como cabestrante Este es el cabestrante Para traer los ganchos Y también para ayudar con el manejamiento de los ganchos En mi ciudad de Sevilla Vamos a ver Podemos seleccionar el tiempo Y luego puedes ver Cuando Columbus escribía el libro O la charla O el maestro Y la charla Tenemos todo para navegación Aquí tenemos la charla AIS Los lados del barco En inglés se llama Starboard Y portside Y en español es Estribor Y para el barco El barco Y para el barco El barco Y para el barco Toda Sra Fin El barco En Ta Son señora Min